Bueno, le doy la bienvenida a mi canal, en esta ocasión vamos a ver algunas operaciones con polinomios, un concepto básico para que manejemos bien todas las condiciones, tanto la factorización como la simplificación de polinomios. En este caso vamos a hacer operaciones como polinomios, vamos a hacer tres, una suma y dos multiplicaciones para que tengamos esa noción clara. En primer caso veamos que para sumar y restar polinomios esto tiene que ser monólogos semejantes, aquí tenemos un polinomio donde tenemos que buscar los monólogos semejantes, o sea yo no puedo sumar o restar 5x menos 7m, no lo puedo hacer, tengo que buscar x con x, o sea 5x con 8x, se podrían sumar, 5 más 8 serían 13x, ya tenemos el primer paso, ahora sumamos las letras, serían las m, semejantes, o sea puedo sumar este con este, menos 7 menos 13, los dos son negativos, se mantiene así no se suma, 7 y 13 serían 20m, no se suman los exponentes, recuerden solo en la multiplicación se suman los exponentes, y aquí lo que hacemos es restar menos 16n más 2n sería menos 14n, y ese sería el resultado final de esta operación, ese sería nuestro informe. En la que sigue veamos que hay un número a la par de un paréntesis, siempre que veamos un número a la par de un paréntesis indica una multiplicación, o sea este multiplica a este y a este, este multiplica a estos tres, y este se mantiene igual, entonces multiplico, 5 por 3 serían 15, vea cuando tengo letras iguales semejantes, se suman los exponentes, digo x por x, x a la 2, hago lo mismo, más por menos menos, 5 por 4 serían 20x, y ahí hicimos la multiplicación. Ahora que hacemos, multiplicamos los, bueno los signos nuevamente, menos por más menos, 7 por 3 es 21, x2, no se le suma exponente porque no tengo ninguno que me genere esa parte, digo, menos por menos es más, 7 por 6, 6 por 7 es 42, x, tengo que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Y menos por menos, más 7 por 8 es 56, exacto, menos 4x más 6. Y ahora que hago, sumo el resto de los semejantes, ¿cuáles son semejantes? Este con este, digo a 15, le quitamos 21, porque es una resta, sería menos 6x, 2, hacemos las x, este sería menos 20, sería menos 20, más 42, menos 4, estamos hablando de 18x, ya hicimos esta suma de las x, y al final digo, 56 más 6 serían 62, 56 más 6 serían más 62. Y ese sería nuestro resultado de esa multiplicación de ese polinomio. Es de cuidado, es muy sencillo, pero hay que tener ese detalle. La que sigue, este 4 es que multiplica estos dos, digo, 5x menos 4 por 2, 8x, recuerden la ley de signos, menos por menos es más, 4 por 3, 12x a la 2, igual a este, menos por más, menos, 6 por 2, 12x a la 2, menos por más, y menos por menos es más, es 6 por 7, 42x. Recuerden la ley de signos, menos por menos, más por más, va a ser más, signos iguales, positivo, signo distinto de la multiplicación, va a ser negativo, 20 signos. Y ahora, profesor, ¿qué hacemos aquí? R está más 2, le quitamos 2, es 0. Entonces sería, y sumamos las x, aquí todas las x, sería 5, menos 8, más 42, estamos hablando de un 39x. Y ese es el resultado final. Vamos a hacer otra aquí, intentemos una en el momento, si tengo algo así como 3x menos 2, por 2x más 6, menos 3 por 5x menos 2 al cuadrado, una como esa. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar este, cada uno, este por este, digo, 3 por 2 serían 6x a la 2, más por más es más, 3 por 6 serían 18x, menos por más, menos, 2 por 2 serían 4x, menos por más, menos, 2 por 6 serían 12. Menos 3, ojo, ese 3, ese negativo 3, le voy a poner paréntesis, porque primero resuelvo esta potencia. Puedo hacerlo como forma notable, pero cuando tengo un número elevado a la 2, significa que lo copio dos veces, o sea, 5x menos 2, por 5x menos 2. Ya hacemos la multiplicación, este queda igual, 6x a la 2, nada más lo bajo, más 18x menos 4x, puedo restarlo una vez, pero mejor lo bajo, 12 menos 3 por, multiplico, 5 por 5, 25x a la 2, menos 5 por 2 serían 10x, menos 2 por 5, 10x, menos por menos, más 2 por 2, 4. Y ahora, ese 3 que está adelante multiplica cada uno, o sea, este 3 multiplica a este, a este, a este y a este. Entonces me quedaría, 6x a la 2, más 18x, menos 4x, menos 12, ojo, 3 por 25 serían 75, 25 por 3, vamos a ver, serían 75, x2, menos por menos, más 3 por 10 serían 30x, menos por menos, más 30x, menos por más, menos, 3 por 4, 12. Y ahora, subo y resto. A6 le quitamos 75, entonces me quedaría menos 69, x2. Y ahora sumamos las x, serían 18x, sería esta, menos 4, más 30, más 30, y el resultado me da 74x. Y el último sería menos 12, que sería este, menos 12, sería menos 24. Y ese sería nuestro resultado final de esta operación. La carita feliz, porque lo logramos. Esas son las maneras a la hora de trabajar con multiplicación de polinomios. Muy sencillo, de mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado, hacer más que todo con los signos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.